Vamos a salir de este lugar en primera velocidad Que es velocidad de inicio Aquí tenemos Una pequeña pendiente, vamos a cruzar esta carretera Aquí vamos a poner direccional, vamos a la izquierda Primer carril, a la izquierda no viene vehículo ni de la derecha Entonces pasamos Ahí está Rápidamente metemos segunda velocidad para ir más rápido Y en esta parte vamos a ir un poquito más rápido que en otros videos Porque ya son carreteras federales, carreteras más abiertas Entonces Ahí está Hacemos el cambio a tercera Las velocidades ascendentes como los que ya saben un poquito más Es que cada velocidad vamos más rápido En este caso vamos a ver como tomar las curvas En estas carreteras Cuarta velocidad Y cuando vamos en cuarta velocidad Miren Y cualquier velocidad Podemos hacer como un automático Dejamos de acelerar, frenamos tantito Si no bajo mucho mi velocidad En la misma velocidad Acelero y el carro responde bien Aquí por ejemplo voy llegando al carro de enfrente Y freno Y reduzco a tercera ¿Por qué? Porque el carro viene más lento Entonces Vamos a buscar salir En esta parte Aquí Es la línea continua No se puede rebasar Viene una línea continua y una descontinua Aquí ya me alerta que ya voy a empezar a poder rebasar Ahí adelante está la línea descontinua Que ya lo vi Pero entonces pongo direccional Y para hacer un rebase Pues tengo que rápidamente acelerar Fuertemente hasta el fondo Y rápido hago el cambio a la siguiente velocidad En este caso cuarta Para que tome más velocidad Y ahora sí Yo por ejemplo Vengo aquí en quinta velocidad Pero ya no acelero Solito nada más Da la vuelta muy bien Porque no es una curva muy cerrada No es una curva peligrosa Ahí está el señalamiento de curva A la derecha Pero cuando es ese tipo de señalamiento La curva no es muy estrecha Entonces me permite pasar acelerando suave A diferencia de una curva peligrosa Que tengo que hacer una reducción de velocidad Aquí vengo en quinta velocidad Y en calles muy estrechas En lugares Hay lugares donde ya Por ejemplo como esa combi En ese acotamiento El carro sale un poco Para que tú puedas pasar Sobre tu mismo carril Aquí quinta velocidad Acelero No responde Entonces bajo a cuarta Porque vengo más despacio ¿Vieron? Y como les decía Miren Podemos pasar En nuestro mismo carril Sin invadir el carril contrario Cuarta velocidad Y aceleró Y aceleró suavemente Paso de población Seguramente nos pasó de población Luego De repente hay topes Por ejemplo aquí Bajé la velocidad Ya no le dejé Ya no le aceleré fuerte Porque venían lentos los carros Y este Cuando bajas mucho la velocidad Tienes que hacer un cambio En este caso Ya viene Un tope Freno 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 Como es un tope largo Lo voy a pasar en segunda Si Por ejemplo Aquí freno un tantito Y vuelvo a acelerar En segunda Porque son topes Muy bajitos Cuando los topes Son muy boludos En ese En ese tipo de topes Puedes pegar Ahí si tenemos Que cambiar a primera En los topes Muy boludos A veces no son muy grandes Pero son boludos Entonces Rebota mucho el carro Y puedes pegar A tu carro Entonces por eso Se baja la velocidad En los topes Por lo regular Están los topes En los pasos de población Por ejemplo Aquí hay Población Hay topes Esto es para regular La velocidad de los carros Que no pasen muy rápido Segunda Mantenemos la segunda Como es paso de población Pues no podemos ir más rápido Si Aquí si Cuando los cambios Se realizan Se realizan Los que ya saben Usar el tacómetro De revoluciones Por minuto Cada 2500 Y 3000 En subidas Un cambio Un cambio ascendente Sale Y venimos en segunda Otro tope más Pues más bien Aquí en Aquí en México Cuando Las conocemos Como rampas Este tipo Porque no están Boludos Los topes Aquí los conocemos Los que están bien Boludos Como topes Y rampas Las que tienen Como Como pendiente Como cejita Que no hace rebotar Tu carro Aquí está Vamos a tratar De rebasar Ahí está Ahí llevo el rebase Y rápido Cambio a la siguiente velocidad Por ejemplo Viene carro de frente Ahí no alcanzo a pasar Direccional Me incorporo Al mismo carril Entonces voy a esperar Otra oportunidad Y cuando ellos pasen Los que vienen De ahí enfrente No se los alcancen a ver Y viene este carro aquí Todavía alcanzo a hacer El otro rebase Pero rápido También debemos De conocer la potencia Que desarrolla Nuestro carro Ahí dice No rebasar De aquí para allá Ahí está Porque también El rebase Depende mucho De la potencia Que tenga mi carro Si mi carro No es muy potente A veces Hay Veces que no puedo Hacer un rebase Porque hay carros Que cuando Tú lo quieres rebasar Ellos van a acelerar Más Entonces Hay carros Que no tienen Mucha potencia Hay que tener cuidado ¿Y cómo vas a saber? Porque luego Se siente Al acelerón El carro Despega Muy rápido Entonces Son carros Muy potentes Por lo regular Carros potentes Pues de gama media Este De todas las marcas Son Ya potentes Gama media Gama baja Pues los básicos Que son los Chevy Los March Son los básicos Aquí por ejemplo Ya creo que empieza El tramo De curvas Y aquí por ejemplo Voy rápido Voy en quinta velocidad Viene esa curva Un poco de curva peligrosa Entonces hago la reducción Antes de entrar a la curva Suelto Todo El clutch Y acelero Suavecito Nada más Para que se estabilice ¿Qué es estabilizar? Estabilizar es Por ejemplo Cuando se desestabiliza Un carro Las llantas Un tramo Una parte de las llantas De un costado Se levantan Entonces Al levantarse Pues No tiene equilibrio El carro Y cuando Tiene estabilidad Cuando tú Le aceleras tantito Hace que esas llantas En vez de subir Bajen y se peguen Al pavimento Pero haciendo esta técnica Que les acabo de mostrar Vieron Tramo de curvas Y como no vengo rápido No necesito hacer una reducción Cuando reduzco Cuando vengo Arriba de los 100 km por hora Y voy a entrar a una curva Ahí si tengo que hacer una reducción Pero cuando vengo A 60 70 km por hora Puedo pasar En esa misma velocidad Acelerando Sin que tenga que hacer Ningún movimiento Aquí empieza El tramo de curvas Y si Curvas peligrosas Señalamiento de alta Precaución Se encuentra En los tramos De curvas peligrosas Ahí está Miren por ejemplo Aquí ya no vengo Acelerando casi Perdió fuerza Y rápido Cambio a tercera Y ya toma otra vez Y ya toma otra vez fuerza Porque es subida Esto lo hacemos En subidas En curvas De pendientes En subidas Pendientes Subidas Sale Aquí no hay manera Aquí no hay manera De rebasar Entre curva y curva Los tramos Son muy cortos Ahora tengo Un carro Muy amplio Adelante Un autobús Que también Me obstruye La visibilidad Entonces hay que tener Mucho cuidado Ahí está Las curvas Ese señalamiento Es que hay una curva Peligrosa Adelante Si No sé si lo alcanzaron A ver Y seguimos Con los señalamientos De alta precaución Que les repito Se encuentran En las curvas Peligrosas Alta precaución No nada más Están por estar Sino porque Tienes que regular Tu velocidad Tienes que bajar Tu velocidad Y si no eres Muy experto Como les repito No pasarlo Arriba de los 70 kilómetros Por hora Porque Si no Pues el carro Si no tienes La experiencia Se te desestabiliza Y puedes voltear Si Todo este tramo Es así Entonces Aunque vaya lento El carro adelante Pues más bien Va a 50 Porque yo también Voy a 50 kilómetros Por hora Pero Si fuera lento El carro adelante No Te puede dar paso Aquí Direccional Ya vi Antes de salir A la curva Aquí Si podemos Hacer un rebase No está marcado Pero Para ir más rápido Y el que va lento Aquí Él te pone La direccional Para que tu rebases Ahí está Otra vez Curva sinujosa Es un tramo De curvas Tras curva Aquí Cambio a tercera Yo cambio a tercera Para que el carro Pues tenga la estabilidad Como les comentaba Yendo en tercera Yendo en tercera Miren Voy a 60 kilómetros Por hora No necesito hacer Nada más Más que Acelerar un poquito más Suave O soltar el acelerador Depende Que tan cerrada Es de la curva Por ejemplo Ya solté el acelerador Y volví a acelerar ¿Si? Soltando el acelerador Como es subida Luego luego Pierde fuerza el carro Es como Similar A frenar Pero no se compara Porque frenar No es correcto En una curva Miren por ejemplo Dejo de acelerar Y como va bajando La velocidad Solito Porque cuesta Hacia arriba Ahí está Cuarta Por ejemplo Va uno Como si Jugara con el acelerador Por ejemplo Aquí suelto el acelerador Entro a la curva Acelero otra vez Y así voy Suelto Antes de entrar A la curva El acelerador Media curva Acelero Y otra vez En la misma velocidad Miren Si se le escalara Un poquito El carro Que Este Miren ¿Vieron? Si se le escalara Un poquito El carro O sea Jalar De Quererse Salir del carril Porque La curva Está muy cerrada Pues si tienen Que hacer una reducción ¿Si? ¿Para qué? Para que Otra vez El carro Las llantas Peguen al pavimento Porque cuando hace eso Es que Las llantas ya van Un poco despegadas Del asfalto Más bien Ahí está Señalamiento De no rebasar ¿Por qué? Porque aquí Vemos repto Pero De ahí se ve Como una caída Y no se ve Que carro Pueda venir De frente Entonces Ahí por eso Están los señalamientos No rebasar ¿Si? Porque a lo mejor Tú haces un rebase Y el que viene De frente También Y ahí se topan Y aquí Ya Pendiente Cuesta abajo Es muy diferente Aquí si Vamos a hacer La reducción De cuarta Tercera Antes de entrar A la curva Y aquí suelto Todo ¿Vieron? Y aquí viene Otra curva Peligrosa Entonces aquí No hago nada Porque no voy rápido No voy rápido El carro No toma fuerza No toma carrera En la bajada En este caso Pero aquí Ya va tomando Más fuerza Freno antes de entrar A la curva Suelto Y acelero tantito Al salir O a la mitad Se puede decir Otra vez Freno Suelto Y acelero tantito Y esto Me va a permitir Pasar la curva Muy suavemente Sin que el carro Se jale de lado Se quiera salir De tu carril Ahí está Pues aquí ya Seguimos derecho Todo derecho Aquí no hay pierde Aceleramos más Vamos a meter cuarta Y lo que les decía Curva peligrosa Y voy en cuarta Y voy en cuarta Freno Meto embrague Cambio a tercera Saco el embrague Y al mismo tiempo Quito el freno Y acelero tantito Este es El movimiento Que tienes que hacer Para cuando vas rápido Y vas a reducir Porque tienes que reducir En una curva Si no te vas a salir De la curva Por ejemplo Por ejemplo aquí Ya es diferente Como no es curva peligrosa Nada más frené Hice la táctica De anterior De solo frenar Freno Suelto Acelero tantito Eso es cuando No es curva peligrosa Sale Y también cuando No vienes muy rápido Pues también Ahí está Más curvas Más curvas Muchas curvas Freno otra vez Es así No tiene Señalamiento De alta precaución Pero Como me di cuenta Que es una curva peligrosa Porque No se ve Más que la pura Entrada de la curva Entonces Este Sabes Los que ya tenemos Un poco de práctica O experiencia Sabes que Se te avecina Una curva peligrosa Entonces Desde que tú ves La curva al entrar O sea Prácticamente no la ves Más que la entrada Dices Es una curva peligrosa Si no hay señalamiento Hay que bajar la velocidad Como esta Nomás ve uno A la entrada De la curva Y este tramo Así es Es un tramo De curvas Curvas peligrosas Ahí está Vamos a cambiar A cuarta Porque ya es pendiente Hacia arriba Ahí está Esta curva Miren Vieron como se ve Como la curva Anterior Se mira Donde no había Señalamiento Se mira Solamente la entrada Y aquí Pues ya no hay Señalamiento Aunque un poco De Sigue la curva peligrosa Ya no hay señalamiento Porque ya reducimos Antes de entrar A la siguiente curva Ahí está Por ejemplo Por ejemplo Ahí Hago lo mismo Reduzco Porque No se veía La entrada Ahí Vamos a salirnos Un poquito Del carril Ahí Hay como Cosas tiradas En el asfalto Y seguimos Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a A grabar Hasta que lleguemos A Yo creo que Hasta Taxco Taxco el viejo Y paso de población Ese monito Es de paso Población En tronque Por aquí Hay una desviación Hacia otro Poblado No rebasar Línea amarilla Continua Tampoco Obviamente Rebasar Otra vez Paso de población Y adelante El señalamiento De curvas Hinojosa Es un tramo De varias curvas Varias curvas Que están Un poco Estrechas Y el mismo Cuarta Vengo pasando Miren Sin acelerar Tanto Nada más Vieron Vamos a frenar Un poquito Con perrito Termitentes O luces preventivas Para bajar Tu velocidad Cambio A tercera Porque Baje la velocidad Y tengo que cambiar A tercera Siempre De cuarta A tercera Si Bajo un poco Más La velocidad Si Entonces Ahí está Aceleramos Aceleramos Más Cuarta Otros señalamientos Curvas Hinojosa Vamos a Vamos a Pasar Vamos a Pasar a la misma Cuarta Solamente Dejo De acelerar Miren Aquí puedo Hacer la reducción A tercera Sin freno Porque Baje la velocidad ¿Por qué ¿Por qué rápido Hice la reducción? Porque De repente Al entrar Vi que Estaba Estrecha La curva Aceleramos Aceleramos Iba a hacer El cambio A cuarta Pero Este Vi que Todavía Estaba Un poco Estrecha Esa curva Vamos En tercera Tercera Velocidad Vamos Suave Ya Acelerando Ya hay Carros Adelante Ya Alcanzamos A estos Carros Entonces Ya tenemos Que ir A otro Ritmo Pues Prácticamente El que Te va Marcando El paso Es el De adelante Porque En este Tipo De curvas No puedes Hacer Un rebase Muy Muy Fácil Porque Es curva Sobre curva Entonces Entonces Pues Tienes Que ir Con Muchas Precauciones En este Tipo De carreteras De hecho Son carreteras Para Que no Debes De correr Mucho Ahí Está Tercera Suave Suave Más Tercera Suavecito Es un Paso Un paso Moderado Ahí Venimos Constante Ahora Miren Otra vez Otra vez El señalamiento De alta Precaución Ahí Está Y por Ejemplo Los carros Grandes Como Camionetas Ya de Carga Como Es que Vaya Adelante Ellos Reducen Más Su Velocidad Porque Porque El peso Por la Caja Que es Muy Grande Si No Toman Bien La Curva El Peso Les Puede Ganar Hacia Un Costado Y Pueden Deladear No se Maneja Igual Un carro De Carga En Las Curvas Que Un Coche Obviamente Es Más Fácil Los Coches Porque Vienen Las Lantas Más Pegadas Al Suelo La Plataforma Viene Más Pegada Al Suelo Entre Más Bajito Un Carro Sea Tiene Mayor Estabilidad Tienen Una Desventaja En La Ciudad Por Los Topes Pero En Carretera Tienen Una Gran Ventaja Tiene Mayor Estabilidad Por Ejemplo Cuando Tienen Mayor Estabilidad Un Carro El Volante A La Curva No Se Siente Mucho El Jalón Porque La Curva Ejerce Una Presión En El Volante Sientes La Presión De Dar La Curva Pero Cuando Son Coches Muy Bajitos Están Diseñados Para Tomar Muy Bien Las Curvas Con Mucha Estabilidad Tercera Velocidad Tercera Velocidad Y Seguimos Así Subiendo 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 Creo Que Ya Casi Llegamos Estamos Muy Cerca Estamos Muy Cerca Creo Que Ya Y Ahorita Vamos A ver Que Tiempo Nos Hicimos De La Salida De Iguala A Atascu Del Arco Tercera Solamente En Tercera Vengo En Tercera Miren Un Paso Constante Suave Suave Miren Por ejemplo Aquí Como es Subida Bajó Más Su Velocidad Si Él Hubiera Bajado Más Su Velocidad A lo mejor Tendríamos Que Haber Regresado A Segunda Pero Sentí Que Iba Más Lento El carro Ya De repente Despegó El carro Adelante Y Es El Que Nos Va Dando Como Les Vuelvo A Repetir Nos Va Dando La Pausa De Lo Rápido Que Podemos Ir Ahí Está Aquí Ahí Suave Vamos Ajá Ya de aquí Se puede Ver Ya Taxco De Alarcón Ya Está Pero Creo Que Desde Aquí Es Hasta Allá Al parecer Y Puras Curvas Un Tramo De Muchas Curvas Reptas Muy Pocas Como Dos Si acaso Que lo Pasamos El Demás Tramo Es De Curvas Otras Vez Curvas Hinojosa Un Tramo De De Muchas Curvas Miren Que Es Este Donde Ya Vamos Entrando Este Tramo Muchas Curvas Ahí está Vieron Y no Necesito Hacer Ningún Otro Movimiento Cuando 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 Vengo Rápido Más Que Solamente Darle Dirección A Mi Volante Vieron Ahí está Otro Tramo De Más Curvas Hinojosas Y Siempre Guardando La Distancia Del Carro De Adelante ¿Por Qué? Porque Si en el Camino Se Atravesa Un Animal Hay Un Bache Hay Un Pozo Está Cortada La Carretera O Cualquier Cosa Alcances A Frenar Por Eso Es La Distancia Y Como Se Dice Coloquialmente El Que Pega Por Atrás Paga Vamos A Poner Direccional Vamos A Salir De Aquí Porque Ya Vamos Entrando A La A Este Municipio De Taxco Alarcón Y Por Aquí Previamente Nada Más Vamos A Quitar Las Cámaras Y Listo Vamos A Pasar A Neutro Vamos A Poner El Freno De Mano En Ya Podemos Dejar El Carro Aquí Y Listo Bueno Amigos Espero Les Haya Gustado Este Video Nos Vemos En La Próxima